La gente ya ha sido fila desde muy temprano, como vemos. Un centro de salud que no hay, no tiene mucha concurrencia. Vamos a preguntarle. Caballero, buen día. Cuénteme. Para sacar turno, ¿es mucho el trámite que se debe hacer o no? Sí. ¿Y ahora vino usted? Acá tiene que hacer cola a partir de las 3, 4 de la mañana. Ya tiene que estar acá. ¿Turno para qué tipo de asistencia? Yo necesitaba para pediatra, para la nena mía. Pero ya nos están informando que no hay turno. ¿Por qué? Por lo que acá la gente se tiene que amanecer. ¿Cuántos números le dan para poder tener...? De 8 a 10 números nada más. ¿Usted vino a las 3 de la mañana y no pudo conseguir? Ya no conseguí. ¿Es la primera vez que le pasa o ya es reiterado? Es reiterado a veces que pasa esto. Muchas gracias. Bueno, aparentemente es como nos dice justamente la... Nos dice el mensaje. Señora, cuénteme, para solicitar un turno, ¿es muy complicado? Ay, esta vez, primera vez que vengo para hacer actitud física nomás yo. Porque yo, mis hijos grandes son, así que ya no vengo yo. ¿A qué hora vino? A las 6 y media. Sí. ¿Y le han dicho, va a poder ser atendida o no? Sí, todavía no me han atendido. Así que no sé decirte. Muchas gracias. A ver, ¿cómo me dice? Estoy de las 5 y media de la mañana, mi hijo enferma los riñones, se me enferma ayer en la escuela. Vengo a sacar turno para el pediatra y no hay. ¿Y por qué no hay turno? Turno. ¿Cuántos números se otorga? No sé cuántos números hay, la verdad que no sé cuántos números dan. Y no conseguí, lo tengo que sacar certificado para presentar a la escuela porque le enferma los riñones. Y ayer se me enfermó la escuela y ahora lo quiero hacer en día y de las 5 y media que estoy no consigo turno. 5 y media de la mañana y son las 7 y no se puede. 20 y ya no hay turno. Muchas gracias. Bueno, aparentemente no estaban tan equivocados los mensajes que llegaban. Es más, vamos a mostrar una realidad muy clara. En este caso la gente viene directamente a pasar la noche, Cecilia, Javier. Está claramente una silla con la frazada correspondiente y la gente que viene a ver si de esta manera puede conseguir algún turno. Señora, ¿pudo conseguir turno o no? No es para las 10 de la mañana. ¿Y a qué hora vino usted? A las 6. ¿Siempre hay que venir tan temprano para conseguir un turno acá? Sí. Sí.